¡Suscríbete al canal! Es el disco Cicatriz Es la mejor época de una vida acelerada Con una novia y uno que otro camarada Más agradecido con el destino Que a pesar de ser tretino Sigo adelante forjando mi camino Desde tierras ancestrales de donde provengo Mejoré la técnica de rampiar y escribir Llegando al punto de emigrar como un cuervo Buscando ser siempre el mejor para sobrevivir Avanzando con pasos mejorados Solo de frente Llegando a lugares que pertenecen al ser consciente Ser comprometido con mente, corazón y alma Sin importar que no llegue el día de mañana Sin riesgo, no hay victoria que se disfrute Resistiendo los empates, haciendo que la acción se ejecute Tanto tiempo que fui nombrado por ser malo Se hizo lo que se hizo, no hay que justificarlo Voy caminando en avenidas desoladas Cerca del peligro con tu vida en la cara Sigo avanzando a mi destino sin importar nada Pues por la noche tengo la luna a mi espalda De regreso al papel para explicar el método Después soltar buen rato en cuaderno Esto es lo mío, pues solo era cuestión de esfuerzo Que se note lo aprendí por lo que atravieso Cada uno con sus virtudes haciéndolas notar Pero es difícil aceptar que los defectos forman una realidad Tal vez con todo lo vivido he rendido Y a ti le estás el sombrío que es parte del destino De momento me encuentro escribiendo Bajo los dedos, una consumiendo y absorbiendo Lo que quiero, pues no veniendo Solo encuentro aquello por qué seguir viviendo Una familia que acompaña es lo mejor Si cada victoria dedicada ha sido un honor Y ser parte de esta gran calidad de diamante Y aunque la vida por todos ellos me juego al instante Es importante que se recuerde este verso Pues lo que hago es solo una descripción Lo mío llega a otra constelación y no recuerdo Debo tomar la mejor luta para ser eterno Voy caminando en avenidas desoladas Cerca del peligro con lluvia en la cara Sigo avanzando a mi destino sin importar nada Pues por la noche tengo la luna a mi espalda Voy caminando en avenidas desoladas Cerca del peligro con lluvia en la cara Sigo avanzando a mi destino sin importar nada Pues por la noche tengo la luna a mi espalda Está frío ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video